¿Cuál es el hallazgo más importante? ¿Qué pueden ver ahí? Elevación de... del segmento ST, ¿no? ¿En qué derivación es? Y eso es cara. Muy bien, saben ver EKG. ¿Por qué le tienen miedo? Les digo porque tienen miedo porque hasta ahora, ¿no? Creo que pueden ir bien por momentos solo cuando uno les dice, ¿no? Que interpreten el EKG de sus pacientes. Porque la media pacientes tienen EKG, ¿no? Sea que vengan de emergencia o sea por el río quirúrgico que le piden hasta para una extracción de uñero, ¿no? Entonces ahí tienen los EKG. No los interpreto. No los leen. Pero esto creo que sí es evidente, ¿no? Tiene una elevación de ST y eso es casi un sine qua non a qué? Un infarto agudo de miocardio ST elevado. En el contexto de una paciente que viene con hiperlacacidemia, con signos de hipoperfusión, ¿de qué estaríamos hablando? Un shock cardiogénico, ¿no? Solo mirando el EKG, ya, ok, por X razones nadie pensó en un problema cardíaco, a pesar que tenía factor de riesgo, no solamente hipertensia diabética, sino había tenido un evento cardiovascular mayor 10 días antes y tuvo un descompensante, que es una hipovolemia causada por vómitosis y arregla que puede haber sido hasta por simplemente una intoxicación alimentaria o infección ya porque tenía leucocitosis, ya eso se trata. Pero ya tiene una complicación. Bueno, no solamente tiene su presnivel, pero también tiene prolongación del PR, onda P en el límite, prolongada y QRS también en el límite. O sea, hay alteraciones en el EKG. Miren, no sé si hasta ahora saldrá. Ya, si no saben el EKG, hasta la máquina te lo dice, ¿no? Aunque esto, miren, este de las 2 de la mañana, ¿no? El día siguiente. O sea, se seguía manteniendo la elevación del ST a las 2 de la mañana. Pero bueno, me he saltado el tiempo porque quería que vean que, ya, si no saben el EKG, algunos EKGs hasta le dan el diagnóstico. Tienen que hacerle interconsulta a cardiología. También me adelanto a esto porque no es que en ese momento tomaron el ecocardio, ¿no? Obviamente se confirma, ¿no? Que tiene una hipocinesia de segmentos inferiores, todos, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho?